Hola a todos, Nekochanco aquí en un nuevo gameplay de Babelay Metal Fusion Cyber Pegasus, estamos en la historia de Doshi, estamos en Navidad prácticamente, y vamos a entrarle a Kyocha. No tengo ni idea de qué fecha estoy grabando esto chicos, pero sé que es una fecha, sé que es la semana navideña. No sé si pasó o no, estoy programando con mucho tiempo de antelación. ¿Me voy? ¿Por qué yo me voy y él no? Qué injusticia, ya empezamos con la injusticia. Qué desgraciado que es, qué desgraciado, lo veía venir, lo veía venir, pero no me dio el tiempo ni el espacio para salir de ese lugar. Se me cae el sombrero. Vamos, Dark Wolf. Eres un lobito pero te tienes que comer al león Ya deja de protegerte No, 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 lo detesto No, 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 no No me salgo, no me salí, no me salí Uno, go, shoot Otra vez Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pude, 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 a duras penas pero pude Ahí está Espero que no se me caiga, se me va a caer Yo inclino la cabeza y se cae Dos, uno, go, shoot Vamos a girar, aquí vengo con mi Beyblade Nada saldrá mal Tuvo que haber volado lejos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, por favor, no, por favor, no, por favor Que no duela, no duela ¿Cuánto me va a sacar de vida? ¡Dolololol! ¡Sí! ¡Victoria! Ahí estamos, 4 a 1 contra Kyoza A la segunda Vamos contra Van, luego Crow, luego Ace ¿A Ace? No ¿Qué dije? Vamos contra Aegis, luego Crow y luego Van Dije primero, vamos contra Van, ¿verdad? Estoy muy... Muy de... De hongos de Mario Bros Estoy por llorar en cualquier momento Ya estoy... Estoy muy loco hoy, estoy muy loco Sencillamente muy loco Go... shoot Ah, ¿y ahora qué, eh? ¿Ahora qué hay? ¿Ahora qué? ¿Eh? 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 ¿Qué me vas a hacer, eh? Nada, no puedes... ¿Te vas a vengar? ¿Vas a intentarlo? Vas a hacer el escudito ese asqueroso de Leon, para quedarte en el centro Goju... Pero yo te voy a sacar con el Tornado Wolf ¡Qué asqueroso que es! No pudo salir Tornado Wolf ¡Sí! ¡Salió! ¡Ay, por Dios! Pensé que no salía Fue un momento de tensión máxima ¡Adiós, Aegis! ¡Adiós! No me serviste ni para calentar los colmillitos de Wolf De Wolfie ¡Adiós, Aegis! No! ¡Ah! ¡A punto! Lo estaba analizando a ver en qué momento podría sacarlo ¡No! ¡Pero si! ¡Ay, Dios! ¿Cómo así lo atrapé? ¡Dololololololol! ¿Por qué no me pegas? ¿Eh? ¿Por qué no me pegas? Asqueroso Qué desgraciado que es Cómo me la jugó Pero si estaba al borde de la muerte Ese momento, quiero clip de eso Se me llenaron los ojitos de ilusión Me ganó No Pensé que se había ido Qué momento de tensión Tanta fuerza va a tener el esteroso Dark Wolf Un pinche counter break ¿Cuál es el color Joe? 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 Es algo más más que a lo mejor Tentando que ella se wrecka Piña 2 puntos Estoy haciendo el counter break asqueroso y me estoy yendo del estadio porque el counter break es prácticamente la punta go shoot el counter break es la punta filosa, la punta plana que hace fricción sobre la punta filosa o sea Dark Wolf puede hacerlo y todos los Spregan prácticamente también Choceta Aquiles también puede hacerlo ¡Al fin! Lo que me costó, no se imaginan lo que me costó A la final, a la final contra Band a ver qué diado hay interesante Bien, vamos a darle una paliza Uno, go shoot Le vamos a hacer un counter break y adiós Belzebrut ¡Ahí que no se fue! Ahí está, ahí se fue No le hice el counter break pero bueno Adiós Belzebrut Vamos con el siguiente y vamos a terminar el video Ya llevo media hora grabada aunque ustedes solo verán 10 minutos de video Go shoot Pero el crow me tomó su tiempo Salió, salió Siempre sale, o sea, salta para adentro pero lo cuenta como que salió Y ya había llegado a la fatality eso Se acabó la primera Ya desbloqueó un nuevo personaje Ya desbloqueó un nuevo personaje Bien chicos, espero que les haya gustado Vamos a ver con quién, con quién nos desbloqueamos Dos, tres personajes nuevos Oh Dios El dragón emperador, el 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 carnero este y el toro Y ya solamente me quedan cuatro para terminar Nos vemos en Disney chicos, espero que les haya gustado